La maquinaria electoral de Unión Progreso y Democracia se ha puesto en marcha. En su programa de gobierno municipal propone que a partir de 2016 la Feria de Albacete abarque dos fines de semana y que comience el primer jueves de septiembre y termine en domingo. Es importante para atraer gente de fuera, que solo puede venir en fin de semana. Otra ventaja sería la organización empresarial, mayor productividad de las empresas porque no se les parte en dos semanas, siempre es una única semana en la que dar vacaciones a sus trabajadores, los que se quieran organizar así. Sin olvidar el calendario escolar, porque casi siempre la feria terminaría antes de lo que termina ahora. Con este calendario la duración de la feria se mantendría y el 8 de septiembre siempre quedaría incluido. UPy de Albacete ha debatido esta propuesta con distintos colectivos y considera que es viable y conveniente para la ciudad. En principio choca la propuesta, porque hay que tener en cuenta que estas fechas todos los albaceteños son las únicas que nos acordamos. Pero luego cuando se madura se ve que por todos los sitios no son más que ventajas. Entonces una propuesta que solo puede traer beneficios a la ciudad y ningún inconveniente, generalmente la aceptan bastante bien. La gente está encantada de que la Feria de Albacete tenga dos fines de semana. UPEI propone una feria con dos fines de semana. ¿Qué te parece? Hombre, pues me parece bien. Pues eso ya, según los temas económicos, unos querrán que sí y otros que no, pero supongo que debe ser la tradición y ya está. De lo que no está muy convencida es de que la feria empiece el primer jueves de septiembre. ¿Y si te digo que empezaría el primer jueves de septiembre? El primer jueves de septiembre. Pues eso ya regular, ¿eh? No, yo creo que tiene que ser como siempre. Empezar el día anterior a la Virgen de los Llanos y durar diez días y ya está. La feria ha de empezar el día 7 de septiembre hasta el 17 y punto. UPEI de Albacete ha abierto el debate en la calle. ¿Y usted qué opina? Y usted qué opina? Y usted qué opina?